Antes de empezar con el vídeo, chavales, os recuerdo el sorteo especial Un millón de suscriptores, que lo tenéis siempre en la primera línea de la descripción hasta que acabe Recordad lo que es una colaboración con Choyómetro, que es una red social que comparte los mejores chollos Para pillaros vuestras cosillas y tal, que siempre que queráis compraros algo, os metéis, buscáis un chollo Y os sale mucho más barato, así que también os lo recomiendo bastante Así que ya sabéis, más de 1500 pavos aquí abajo en la descripción en sorteo Y es muy fácil de participar, pasaros rápido Chavales, falta un minuto, un minuto, un... Para que salga la nueva actualización Chavales, para que salga la nueva actualización, chavales, para que salga la nueva actualización Son las 12.59, supuestamente sale la zona justo, estamos aquí en el juego Ok, 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 o sea, queda literalmente un minuto Estoy nervioso, nueva escopeta legendaria, la primera partida, quiero que me salga una partida chula Con la nueva arma ¡Ah! De eso la una ¡Mira! ¡Me ha salado la alarma! Vale, chavales, salimos del juego Y volvemos atrás, tiene que echar el arma Tiene que echar el arma ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué vergüenza que me engañen a mí de esta forma, tío! Voy a reiniciar el juego, a ver si quedé reiniciando el juego Porque no puede ser ¡No puede ser! A ver, a ver, si no he hecho ahora la nueva arma Realmente me rayaría ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Vale, chavales! Partida, nueva escopeta a tope A ganarla, ¿vale? Dejad vuestro like A ver si acabo en este vídeo 30.000 me gustas Y vamos con la partida ¡Vale, chavales! ¡Ya estamos cayendo! ¡Estamos yendo pisos picados! Porque estamos buscando una escopeta épica o legendaria Y eso es un loot bastante interesante Por lo cual, tenemos que ir a la zona del mapa Donde más loot hay ¿Qué zona es esa? Pisos picados Creo que llego el primero a la zona de arriba Lo cual sería impresionante Increíble Incluso lo mejor que me ha pasado nunca Vamos a ello, vamos a ello Vale, lo mejor creo que es esta escopeta ¿Vale? Una aquí ¿Por qué no muere ninguno de los dos, tío? He tenido que dar dos escopetazos Y que ninguno de los dos muriese O sea, increíble Es increíble A ver este, tío A ver Tenta de loot, ya, antes de nada, tío Este chaval Lo he dejado súper tocado, eh Lo he dejado súper tocado A ver Hay un problemilla Y es que tengo aquí yo al perro flautilla este No tendréis aquí a nadie, ¿no? Voy a coger este cofre mejor Antes de nada Porque nunca se sabe, ¿sabéis? Nunca Vienen, ¿no? Creo que están en camino Aquí hay uno Ahí está Este es uno muerto Vale, otro muerto aquí Increíble Espérate, me voy a meter los mille escudos estos Primero, antes de nada Porque no me veo muy bien ahora mismo Vale Tenemos aquí un problemilla, ¿eh, chavales? Yo tengo mucho problema, Agustín Eh, primero que me voy a meter este botiquín Entre pecho y espalda Segundo, voy a ordenarme un poco el inventario Pero tengo más desordenado que mi cuarto, Julián Se están matando Se están matando aquí al lado, ¿eh? Uy, 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 que se han matado aquí al lado Se han matado aquí al lado, chavales Pero aquí al lado es aquí arriba O sea, tampoco muy lejos Está aquí Sorpresa, bro Es que de verdad Cuando sé dónde está la gente Me parece tan gracioso matarlos A ver, creo que se están matando Como así por aquí, ¿eh? O sea, por aquí hay más muerte Por aquí hay más muerte Vamos, vamos, vamos Ya sabéis que nosotros estamos buscando Una escopeta legendaria Y eso no se encuentra sin matar a nadie Eso ya os lo digo Tenemos escopeta ¿Quién me ha disparado? Creo que es ese chaval, ¿eh? Si no he dado, no sé por qué ha sido Vale, muérete, muérete, hombre Muérete Nada, no tiene la nueva escopeta La nueva escopeta es la que no se encuentra Pero oye, es esa la nueva Y por eso es tan nueva y tan guapa, ¿no? Porque como no la encuentra nadie Vale, no sé por qué se me ha movido ahí la mira De una forma que no querría yo Volver que me volviese a pasar, la verdad Vale, voy a construir esto aquí Porque ese tío va a ser difícil matarlo, ¿eh? También os lo comento Voy a ver si este coge de algo decente, hermano Oye, de verdad No me está dando nada de decente, tío Quiero esperar aquí Un segundito A ver si conseguimos hacerle algo al tío este Porque por ahora nada ¿Está por ahí o qué? Está intentando subirme, ¿verdad? ¿Está intentando subirme o soy yo? ¿Está intentando subirme? Vale, lo mataremos o me matará él Eso es 1 a 2 Todo lo uno puede sobrevivir ¿Dónde estás, tío? De verdad, escucho a alguien Aquí, incluso aquí abajo ¿Dónde estás, tío? Oye, de verdad ¿Dónde estás? A mí la gente tan cochina no me llama No sé lo que hacía este chaval No tiene incluso nada Por lo cual, de verdad Que no sé lo que hacía No habrá cofre aquí No hay cofre La verdad que no ¡Ocho kills! ¡Ocho kills! Que llevamos, mi gente Esto no es moco de pavo esta partida ¿Eh? Ocho kills aquí en pisos picados Y todavía ni siquiera hemos salido de él No hay cofre aquí ¿De verdad me estás cortando esta grosería? Esto es real Esto que hay aquí es real La de, me la juego ¿Por qué? ¿Por qué no ha sido esto bien? Esto es real Es el pesado Es el pesado de antes, chaval Este es el pesado de allí, chaval No me lo creo que sigas vivo, tío No me lo puedo llegar a pensar, de verdad ¿Eh? O sea, what the fuck Nada, discurso Se va al carrer No lo va a coger nadie Y vamos a ver Lo he cerrado Con una trampa, ¿no? ¡Ay! No me lo creería ¡Se ha comido la trampa! ¡Se ha comido la trampa! ¡Vamos! ¡No veo, tío! ¿Qué ha pasado aquí? Oye, de verdad Dos mimos con la misma esquina Aquí dando por saco, tío ¿No podéis ir a dormir un rato primero, tío? De verdad Seis mil escudos al menos, ¿eh? O sea, la verdad es que no me puedo quejar Y la nueva escopeta aquí está Aquí está, ¿no lo veis? Oye, la nueva escopeta, por favor Que tampoco es tan difícil, tío No es que esté pidiendo demasiado, tío Estoy pidiendo una nueva escopeta Que es que, bueno, que sí Que es dorada y tal Y vale Puedo entender que te cueste más darla Pero, coñi Que llevo 10 kills, ¿eh? 10 kills No es moquete de papel Vamos a ver dónde se cierra ahora la zona segura Y depende de dónde se cierra Pues a ver si tengo la suerte De ir a algún sitio Donde haya un tío con la nueva escopeta Porque es lo que estamos buscando, ¿sabéis? Y se cierra aquí Me cago en, de verdad Odio que esta zona se me cierra a mí Es que es como demasiado tiempo perdido en la vida, tío Lo único que me cansa Es que creo que no ha luteado a nadie El campo de fútbol Y vamos a ir nosotros Tranquilamente a lutearlo Y después volvemos a pisos picados Sí, volveremos al piso picado Porque estará la gente llegando Y podremos matar a la gente Creo que no ha luteado a nadie El campo de fútbol Lo cual, ¿qué implica? Que haya un par de cofres o tres Y me pueda llevar una poción de escudo La verdad que vendría bastante bien Y ya no solo una poción de escudo Sino lo que todo el mundo está pensando Y buscando una escopeta legendaria Ah, que ya lo han luteado, he hecho Que ya está luteado Pero ya os digo que en el cuerpo y tal Quita como una normal, vamos Y incluso menos, la verdad Incluso menos Dígame, gente, por aquí Vale, vale Una llama, una llama Me encanta, tío Me encanta Cuando me encuentro una llama Es un subidón de arregladina, tío Lo juro Vale, pues nos llevamos Los materiales los que más me cunde, la verdad Ay, me esperaba algo más de esta llama Esta llama me ha decepcionado un poco Porque sabéis que le esperaba, ¿no? Una poción de escudo al menos, tío No me lo creo Vaya llamita un poco mala, la verdad Pero bueno Ahí está, una llamita más Me encanta, me encanta Que hayan metido algo así Es como cuando, yo que sé Te encuentras a alguien En Call of Duty Que lleva un arma que tú quieres usar Que no tienes todavía Pues más o menos esa es la ilusión Más o menos parecida, la verdad O sea, tampoco Salía deciros perfectamente Pero es como ¡Wow! Una llama, ¿sabéis? Como hay tan pocas, tío Tres en el mapa Cada partida y me encuentro una Es como una posibilidad Entre un millón, ¿sabéis? Y el globo Esto está cayendo aquí, ¿no? Madre mía Qué suerte de escalopendra, ¿no? Incluso voy a hacerme aquí esto Para intentar reventarlo Porque va a tardar mucho en caer, tío ¿Qué? Ah, que es un arbusto Que es un arbusto, vale ¿Dónde está? ¡Mastodonte! ¡Fiera! ¡Crack! Con el arbustito, tío Campeando, de verdad, ¿eh? Qué asco, chaval Y ya va Bastante escudito, la verdad Madre mía Que sí, bastante escudito Pero este chaval ¿De dónde sale? La escopeta me la pueden ir dando También, os lo digo, ¿eh? No me voy a poner aquí a llorar Tampoco Pero a ver si este globo Me la da Y nos tiramos ya Nos quitamos ya la tontería, ¿no? Y la nueva escopeta Que me la ha dado Me la da la nueva escopeta Que la tenemos aquí Y un billón de plasma La nueva escopeta Madre mía, la nueva escopeta A ver, como os digo O sea, ahí he metido Le he metido dos balas En el pecho Y le he quitado cuánto O sea, le he quitado cuánto Entre las dos 70-70 Me parece súper poco La verdad A la cadencia mala que tiene Le voy a quitar 100 En el cuerpo Lo digo totalmente en serio Pero bueno Vale, tenemos la nueva escopeta Los balas De verdad Me pone contento Mira, él también la tenía Él también la tenía, ¿eh? Tampoco Míralo, otro aquí Otro aquí, tío Increíble Madre mía Que tiro en la cabeza Que tiro en la cabeza, tío Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Tío, de verdad Va a ser una escopeta legendaria Tío Que mal O sea, es que en mi opinión Tío, me parece súper mal Que quite tan poco Quedan tres, chavales Quedan tres Vamos a ver qué tal Que igual tiene que avanzar La tormenta, compañero La tormenta Claro Una bala Más lo que se ha hecho al caer Más otra bala Más otra bala Más otra bala PESAO PESAO Queda el último, chavales Lo intentamos Lo intentamos escopeta Ok, tío Yo sé que el chaval está ahí arriba Él sabe que yo estoy aquí La zona ahora se va a cerrar Se va a tener que venir más para acá Que yo ahí O sea, la tormenta no le pilla Oye, qué pesado, tío De verdad, ¿eh? Ahí arriba campeando De verdad, de la buena, tío Vale, ¿qué tenía esto? Una escargotada Y vendas Qué pesado es, ¿eh? Vale, se ha ido Se ha ido, tío Venga, ya Me ha tomado para la venta, tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! La última nueva escopeta legendaria Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya encantado A tomar por saco, tío A tomar por saco, tío 16 kills con la nueva escopeta A ver, lógicamente No he matado a todos con la nueva escopeta Pero bueno, con la nueva arma Y hasta aquí el video de hoy Si os ha volado ya sabéis Dejad vuestro like para más forma Y suscribiros A tirar la campanita Y nos vemos mañana Por el canal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.